Ah, dice que es de Super Laira. Es como, es que tenía como una de... de... de Sheikah. ¿Y eso qué es? Link. Ah, hay que tener una espada así. Y yo, este, tomarme una foto así, sacando, como si fuera sacando espada. Es un... Son como nuevos, nuevos, este, nuevos retos. Ah, ahí es donde sobreviví. Ándale, te acuerdas de eso, que era como una isla donde te quitaban tu ropa y tenías que sobrevivir. Así, pero de diferentes... en diferentes retos. ¿Pero cuándo terminas la de esta? Uy, un inox. Ey. Calavero. No se sabe, yo creo que he de tener varios retos. Uy, este, ¿por qué está verde? Ah, porque... también vas a poder ver por dónde estuviste caminando en el mapa. Ándale, si el traje de Mayora. Ah, ah. Lo tengo. Ah, de Koro. De Koro, ¿para qué crees que sirva? Eso sí va a servir a esa cosa. Se supone que la máscara tiembla cada vez que encuentras un cork. O bueno, cuando estás cerca de un cork. Wow. Y un modo difícil. Uy. Y hay versiones doradas. Es el modo más difícil, que va a salir... en unos cuantas semanas. ¿Cómo ves si te animas o no te animas? Y no te acuerdas, no viste que salió un inox, pero en Calavera. Ajá. Y mira. Te acuerdas de ese, ¿no? Sí, es Niel. Ni él se llama, ¿verdad? En la versión en español, sí. Mipa. 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 Ah, bueno, pues se pronuncia... Se escribe Mipa, pero se pronuncia Mipa. Mipa. Me gusta Reval. A mí se me olvida el nombre de ese. Siempre se me olvida. Le digo Falco. Se llama... Se llama Reval. Urbosa. Urbosa, cierto. Zelda. Y Zelda. Ah, el traje me gustó. De Zelda. Va a ser una nueva historia. Que va a salir para Navidad. ¿Cómo ves? O sea, que sí, vamos a seguir jugando esto, yo creo. Ay, no, va a estar buenísimo. Van a salir Amiibos de los campeones. A dar... Reval. Urbosa. Está padre. Ah.